Quien nos va a llamar para hablar un poquito ahorita de la representante de Miss Universo que ya es mañana y vamos a preguntarle a la gente porque nadie prácticamente se ha pronunciado en cuanto a esto, siento eso muy frío. Hello, buenas. Wey, hola. Ahí está mi hermano Juan González, cuente todo hermano mío. Gabi, yo te tengo como un chismecito, o no un chisme. Sí, de eso se trata este programa, de los chismes que tú me tienes Juan. Yo no sé si soy yo, pero mañana es concurso de Miss Universo. Ah, precisamente me estaba dirigiendo a eso, que tú me pasaste la información y yo quiero que tú la completes y le diga a la gente qué está pasando con la Miss, la representante. No, 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 es que yo creo que como que no le dieron para llorar a ella porque nadie conoce a esa muchacha. Yo no sé cómo se llama ni siquiera. Mira. Yo digo, pero ven acá. Mira, lo que pasa es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andreina Martínez. Entre las favoritas. Oh, Andreina. Está entre las favoritas, eh. Oh, porque en Cosmos, en Sin Filtro, en la mañana. Sí. Hicieron llamar y nadie sabía el nombre de la muchacha. No, no, no es que no es favorita, que nosotros no tenemos mucha información de ella. O sea, yo creo que dieron un poco para ella, aquí en el país. Ella está entre las favoritas, pero mira qué es lo que pasa. Cuando ella se iba de viaje, una de las informaciones que yo leí cuando Andreina, verdad, salió de viaje, ella dijo, o dijeron lo que la llevan, de que no recibió apoyo del gobierno. No recibió ningún apoyo. O sea, ella está allá a base de los empresarios y costillas récord. Y por eso. Pero el hombre ha hecho payola aquí entre la gente para no apoyarla. Pues yo no sé cómo se llamaba. Ahora tú me lo dijiste. Mira, mira qué es lo que pasa, Juan. Si esa muchacha, por vaina de la vida, gana, ahí tú veras el gobierno y todas las instituciones, lamiéndole, lamentablemente. No. Y que es una digna representante. Y yo te voy a decir una vaina. Si esa muchacha gana, que ni siquiera la bandera presente ahí, ni siquiera la bandera presente ahí. Es que ella no va. Porque no vale la pena. Es que ella no va a ganar. Pero por vaina de la vida, supongamos, pasó. Es un cómame, es un maco. Pero espérate, Juan, espérate. Estamos haciendo el contenido, Juan. Juan, supongamos que esa muchacha ganó. ¿Verdad? Supongamos. Ok. Ganó. Ok. Ahí estuvo el gobierno, el presidente felicitando. Que es representante de República Dominicana. Y si eso pasa, ojalá que, mira, que Dios haga el milagro. Y que esa muchacha ni siquiera encediera la bandera. El gobierno va a dar al aeropuerto. Oh, oh. Pero venga acá, Juan. Juan, ¿tú crees que el gobierno no apoyara a esa muchacha? Pierda o gana. Doani. Merecía el apoyo. Doani. Sí. Si ella gana, declara el día de fiesta y esconde todo el mundo para el aeropuerto a buscarla. Ajá. Pero no la apoyaron. Pero no la apoyaron, Juan. Pero no la apoyaron. Mira. No. Pero es lo que te estoy diciendo. Ni siquiera la apoyó, la le dimos. Es lo que te digo. Entonces. Pero ¿dónde está el ministerio de turismo? ¿Qué es que tienen que hacer esa vaina? No. La información es que nadie la apoyó. Y hoy en día, como está entre las favoritas, está todo el mundo ahora buscando un figurejo. Todo el mundo. Nadie la despidió. Nadie la llevó al palacio. Nadie. Que poca gente, poca gente la conoce. En el pueblo casi nadie la conoce. Nada más la conocen. Ok, Lolo. Claro. Te quiero acotar algo, eh. Tú dices, no, que es un cómeme. Pero recuerda que los concursos de bellezas han dado un giro. Acuérdate que eso ha dado un giro porque también se valora mucho la inteligencia y la preparación. Y esa muchacha, Andreina Martínez, es muy preparada, eh. Cuidado. Ojalá que gane. Ojalá que gane. Tú abres la línea. Tú haces una encuesta entre la gente popular de la calle. Y poca gente te adivina cómo se llama esa muchacha. No, porque no se promocionó. Lamentablemente. Es lo que te estoy diciendo. No se le digo. Es lo que te estoy diciendo. Ella se fue de contrabando para allá. No, nadie sabía. Yo no sabía cómo se llamaba esa muchacha. No, ya fue. Que me dijeron mañana hay concurso. Mañana hay concurso. Y yo, ¿cómo que se llama esa muchacha? ¿Cómo que hay una Miss Universo? Eso fue en fase secreta que la cogieron. Pero bueno, lo cierto es que me da mucha pena. A mí me da pena de que una muchacha que va a representarnos, ¿verdad? Fuera del país, en un concurso tan importante, no haya recibido el apoyo. Pero tú verás cuando vayan a jugar la serie del Caribe. Tú esos peloteros metidos en el palacio. Porque ahí sí le gusta al popi del presidente. Ahí sí es bueno. Y no es por apariencia física. También es por la preparación. Porque hubo una fe ahí de un país de esos de África que ganó una vez. Una vez que parecía macho. Es que es lo que te dije. Es lo que te digo. Es que el asunto es la preparación. Tú me entiendes. Ya no se busca nada más a lo físico. Es la inteligencia. Ya lamentablemente eso cambió. Los concursos de belleza cambiaron, Juan. Ahora, después de Amelia Vega, es un antes y un después. Ahí no ha habido una tipa más linda que esa. Dime tú. Sí, pero acuérdate que los concursos, te repito por tercera vez. Van evolucionando. Es que ya no se está buscando la belleza, Juan. Van evolucionando. ¿Me entiendes? Tú te acuerdas cuando Amelia, tú te acuerdas cuando Amelia se soltó ese vestido. Eso, eso, eso quedó una historia, mano. Esa vaina. No, 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 claro, claro. Y recibió, y recibió mucho apoyo también. Muchísimo apoyo. Con esa tipa, con esa tipa soltó ese vestido así. Sí. Tú, el mundo dijo, no, esa ganó, con esa vuelta que le ganó esa tipa. Así mismo, así mismo es, así mismo es. Precioso, precioso. Loco, como ya tú sabes, eso era, para hacer ese aporte. Gracias, no, que vayan poniendo ahí en el chat o que me llamen y que me diga si la conocen, sí o no. Loco, si tú llamas a la gente que te ponga a llamarte, ¿cómo se llama? La que está, mucha, mucha poca gente sabe el nombre de ella. Mira que te lo digo. Mira que se han hecho dos o tres encuestas ahí. Así es. Mucha gente le conoce eso. Sí, 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 no, yo sé que poca gente la conoce. Pero Andreina Martínez, Andreina Martínez se llama. Mañana hay que darle seguimiento. Eh, 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 eh. Es como, eh, eh. No, no, ahora yo a nivel de belleza como que no, como que no me la hallo, como un pata de payano. Pero bueno, acuérdate que ya nada más no es eso, eh. Ya nada más no es eso. Por tanto. Adiós, Juan. Por tanto. Abul. Ahí estuvo mi hermano Juan González. Juan, ¿y qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. 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 ¡Gracias!